En este día de gracias, el Rosal Tortillería y Panadería le da gracias a todos ustedes por la preferencia hacia nuestros productos. Nos orgullece ser parte de la comunidad hispana y ofrecer los productos más mexicanos. En el Rosal Tortillería y Panadería encuentra tortillas de maíz y de harina recién hechecitas todos los días. Y queremos invitarlos a que hagan sus pedidos de masa para sus tamales, huaraches, tortillas y champurrado. El Rosal les desea a todos sus clientes un feliz día de acción de gracias. Gracias por ver el video.